El edificio Gómez, obra del arquitecto Manuel Civit, fue realizado entre los años 1953 y 1954. Actualmente es un ícono de la arquitectura mendocina. El proyecto emula a los rascacielos neoyorquinos. El volumen de la esquina se resuelve con una torre en lenguaje art decotardío y los cuerpos laterales bajo el estilo racionalista reflejado en sus aberturas horizontales. El edificio fue destinado a oficinas y locales comerciales. Funcionaron en él afamados establecimientos como la joyería y relojería Scassani y la confitería G7, en su décimo piso, con las mejores vistas de la ciudad. Esta época se caracterizó por la renovación, la vanguardia y la modernidad en distintas disciplinas relacionadas con la industria, el diseño, las artes, la arquitectura, la música y los medios de comunicación, particularmente el cine y la televisión. Juan Gómez, un empresario mendocino, fue quien impulsó tanto la construcción del edificio que lleva su nombre, como la llegada de una emisora televisiva a la provincia. Con ese fin, integró la empresa Difusora de Mendoza Sociedad Anónima, pero murió antes de haber concretado su sueño. Finalmente, el 7 de febrero de 1961, quedó inaugurado el primer canal de televisión de Mendoza, LV89 Canal 7, 10 años después de su inicio en Argentina. El edificio Gómez albergó a la emisora por más de 30 años, y su emblemática antena lo transformó en un hito del paisaje cultural de Mendoza. Desde 2017, es Monumento Histórico Nacional. El edificio Gómez albergó a la emisora de Mendoza Sociedad Anónima, el edificio Gómez albergó a la emisora de Mendoza Sociedad Anónima, el edificio Gómez albergó a la emisora de Mendoza. Mendoza Sociedad Anónima,